Otro córner y una vez más, va a llegar para alguien a campo. Pio derecho para el número 7, tricolador, suben varios, arriba del centro. ¡A campo! ¡Rebotó! ¡Está bien! ¡Gol! ¡Vargesio! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Vergesio. El goleador González, Vergesio, después del córner de Brian a campo. Valdazo, da hueleada para los rentistas. En el comienzo del partido, cuando el rentista se esperaba atrás. Cuando esperaba Nacional, vino del centro y aparece el goleador. El máximo goleador del siglo XXI de la institución. González, Vergesio, que aparecen las que duelen. Apareció el 9. Apareció Vergesio, gana Nacional. Nacional 1. Rentista 0. González, Vergesio, 6 minutos del primer tiempo. ¡Fútbol Centenario! Y tenía que ser él, tenía que ser el goleador del capitán González, Vergesio. Fallo enorme en la defensa del conjunto del bicho colorado. Y apareció, como siempre, el 9 tricolor para mandarlo a guardar los 6 minutos del partido. Bueno, 8 minutos, primer tiempo. Hay córner que va a tomar Nacional. Vendrá el centro de la punta derecha de Brian Ocampo. Va otra vez Corujo, va a la borda, va a buscar Marichal. Van los grandotes de Nacional, va también Vergesio. Centro de Ocampo, número 7, centro al área. ¡Cabezazo! Vergesio. ¡Gol! De Nacional, Vergesio. Otra vez el goleador. Otra vez González, Vergesio. Apareció la misma jugada. Centro de Ocampo, esta vez sí, cabezazo. El capitán del goleador, certero, para mandar la pelota contra el ángulo. Arriba, nada que hacer para ir rozada. Y el capitán, el goleador, dice, acá estoy. En las que duelen. En las finales, acá aparezco yo. Otra vez González, Vergesio. 28 minutos, cabezazo fulminante. En la área chica de González, Vergesio. Para poner el segundo. Hay olor a bicampeonato, pero más que falta mucho. 28. 28 del primer tiempo. Otra vez, otra vez González, Vergesio. Nacional 2, Rantista 0. Fútbol Centenario. Bueno, hay que esperarse y aplaudirlo, Vergesio. Que otra vez vuelva a aparecer la manda. Guardar nuevamente hay que destacar el centro justo de Playa Nocampo. La cabeza es nueve de capitán nacional. González, Vergesio, que marca el segundo, estando para el tricolor. Y usted, discúlpeme, que van 30 minutos recién. Pero si esto sigue así, pinta para goleada. Bueno, acá una pifia de Carlos Villalba. Casi termina en gol de Nacional. Estuvo atento y razabla, mandando la plata al corner. Corner, que va a tomar el tricolor. Una pifia del 5, Vergentista. Le quedaba al hombre de Nacional por derecha, Marcelo. Y después, si razabla, saca bien al corner. Reaccionó muy bien y razabla. Que bueno, vio que la pifia de su compañero salió rápidamente a cortar esa jugada. Que pudo, si no están atentos, pudo haber sido más grave aún para el conjunto de Rentistas. 20 del segundo tiempo. Corner para el bolso. Vendrá el centro que va a tomar Ocampo. Pien varios arriba. Centro de Ocampo. Pien derecho. Centro. Alá, el cabezazo. Gol, la verdad. Gol, la verdad. Gol, la verdad. Gol, la verdad. Gol, el de Nacional, la verdad. Matías, la verdad. Que te juega de zaguero. Que te juega de lateral. Y te juega de 9. Apareció como un centro delantero solo. Qué mal, que marcó el Rentistas. Y el número 2, el polifuncional Matías de la Horda. Que también aparece en partidos complicados. Otro centro de Ocampo. Para que aparezca Matías de la Horda. Para prácticamente, por más que falta todavía, sellar el bicampeonato para el tricolor. Falta 8. Pero mete el tercero. A los 20 del complemento. Bueno, 3 goles por arriba. 3 goles de pelota quieta. La han hecho los Rentistas. Matías de la Horda. Nacional va por el bicampeonato. Nacional 3. Rentistas 0. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Serie liquidada a estas dos finales. Disculpenme que falte muchísimo. Pero parece ser liquidada esta serie final de Internacional Rentistas. 3-0 ya es mucho, la verdad. Para lo que es este rival que tiene Nacional. Gran cabezazo de Matías La Horda. Pero hay que destacar a Praiano Ocampo. Centro medido. Justo a la cabeza de La Horda. Para que la mande a jugar con notable cabezazo. Déjenme nuevamente destacar a Praiano Ocampo. Que con tres asistencias pone al conjunto Tricolor en ventaja por tres tantos contra cero. Y también déjenme decirle que la defensa de Rentistas está muy complicada. La verdad que ha marcado muy mal. Es increíble que tres tantos sean de la misma manera.